Y Chuy Lizárraga ha montado un espectáculo único en el género de banda para su próxima gira. Él se ha unido a los músicos de Juan Gabriel, a los músicos de Joan Sebastián, para rendir un homenaje a estos íconos de la música. Seguramente va a ser todo un éxito. Aquí está Susana Cierco que habló con Chuy y nos cuenta más. Así es, Mari. Pues precisamente fíjate que Chuy realiza algo que no es fácil ni común y es que fusiona en el escenario a la banda y al mariachi, logrando un sonido muy especial. Todo con la ayuda de quien fuera el arreglista de más de 10 años de Juan Gabriel. En exclusiva, acompañamos a Chuy Lizárraga en los ensayos de su nueva gira. Donde el cantante ofrece un repertorio único de banda y mariachi fusionados y con las canciones más representativas de sus ídolos, Joan Sebastián y Juan Gabriel. Me gusta mucho la música, me gusta mucho estar haciendo cosas nuevas. No es que esté cantando con mariachi, luego con banda, no, sino que fusionamos las dos cosas y se oye bien macizo. Pero como Chuy no hace las cosas a medias, se ha rodeado de importantes músicos que trabajaron con estos dos grandes de la música mexicana, como el maestro Manuel Cáceres, quien estuvo más de 10 años con Juan Gabriel. Para mí fue una amistad muy cercana. Es como yo aprendí a ser un arreglista y productor. ¿Le tocó viajar por carretera por muchas ocasiones? Ah, no, claro. Hubo una época que a él no le gustaba viajar en avión. ¿Por qué? Le tenía miedo. Chuy Lizárraga cuida cada detalle de su espectáculo. No vale la pena. E incluso está estrenando estudios de grabación en Mazatlán para lograr el sonido óptimo. Mucha gente no se atreve a traer tanto músico. Hay que cargar con dos autobuses, hay que cargar con mucho equipo, con muchos micrófonos, muchos ensayos. Y ya que hablábamos de excelentes músicos y cantantes, Ahorita me acordé a nuestro buen amigo Jorge. ¿Qué te dices? ¿Regresa la arrolladora o no regresa? No sé, hace falta Jorge ahí. Es el estandarte de arrolladora. Siempre lo ha sido y a mí me gustaría verlo otra vez, claro que sí. Mari, pues yo estoy de acuerdo con Chuy. ¿Qué hace falta Jorge Medina en la arrolladora Banda Limón? Y bueno, él por supuesto que está disfrutando esta presentación, en donde lo acompaña nada más y nada menos que el mariachi también de Rocío Durcal. ¿Cómo la ves? Me parece que va a ser un exitazo porque cuenta con todos los elementos para ello. Gracias, Azú. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.